Mientras estás viendo esto, puede que una ventana emergente haya aparecido en tu computadora para avisarte de riesgo de ransomware, palabra de temer, para todo aquel que navegue en internet y tenga datos almacenados en la nube, más aún para una empresa. Conocido también como malware de rescate, el ransomware es un tipo de virus que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que a la par exige el pago de un rescate para obtenerlos de vuelta, es decir, secuestro de datos. El peligro que supone este tipo de amenaza es cada vez mayor. De acuerdo con Checkpoint Research, proveedor especializado en ciberseguridad, se calcula que en la actualidad uno de cada 54 empresas sufre del secuestro de datos. Ante la situación, te comparto estas dos empresas latinoamericanas que ofrecen el servicio de recuperación de datos cifrados por ransomware. Data Clinic. Esta empresa ofrece recuperar tus archivos primero antes de que hagas el pago del servicio. Si no recuperan tus archivos cifrados, no pagas. Cuentan con un servicio de recuperación de datos urgentes cuando el tiempo de recuperación es vital. 98% de casos de éxito, además de tener un contrato de confidencialidad para proteger la privacidad de tus datos recuperados. Ransomware. Esta empresa se especializa en recuperación de datos cifrados por ransomware con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 20 países. En su página de contacto permite enviar un archivo encriptado para dar un diagnóstico inmediato del caso. Ofrecen garantía de 100% de recuperación de los datos o te devuelven tu dinero. Algunos de sus clientes son Makite, TAP de Centroamérica, Telecable.